Y en nuestros temas, hoy habríamos comenzado el programa con esta información, hoy lo hicimos con los Estados Unidos, pero hoy también queda en el registro este día, este 6 de enero, como el día en que la autoridad reconoce el mayor número de personas muertas por coronavirus en 24 horas. Nunca, nunca se había alcanzado una cifra así. 1,165 mexicanos perdieron la vida por COVID en las últimas 24 horas y con esto México pues llega a las 130 mil personas reconocidas como muertas por coronavirus. Es la cifra más alta de los casos reportados en 24 horas. La cifra anterior era de 1,092 personas muertas, era del 1 de junio. Terribles, terribles datos, cifras de hace siete meses.